Hola amigos, el día de hoy vinimos al parque y aprovechando que estamos aquí voy a buscar unos palitos para hacer unas manualidades. Vamos a llevarnos este y este, unas maderitas como esta es la que vamos a buscar. Aquí hay algunas más delgaditas. Estos vamos a llevar, estos están muy bien, estos chiquitos para las parques maravillosas. Miren, encontré un hormiguero, ya están alistando su comida, las hormiguitas. Para la idea número uno, vamos a hacer unos copos de nieve formados con estos palitos y lo primero que vamos a hacer pues es separarlos por tamaños. Y ya que tengamos todos los palitos separados por tamaños, vamos a empezar a formar nuestro copo de nieve y lo vamos a poner así como en una X y con dos palitos más cortos vamos a poner la última parte de nuestro copo de nieve. Vamos a formarlo de esta manera y lo vamos a ir pegando con silicón caliente. Y vamos a cortar unos pequeñitos para hacerle la forma del copo de nieve de esta manera. Van a ir dos en cada extremo de nuestro copo de nieve. Y los vamos a ir fijando con silicón caliente. Asegúrate de que queden bien pegados para que no se estén cayendo. Y así vamos a ir pegando todos, todos los palitos más cortitos en los extremos para darle esta forma de copo de nieve. Creo que nunca he dicho la palabra copo de nieve más veces que hoy. Vamos a asegurar perfectamente con más silicón caliente para que no se nos vaya a estar despegando. Pero trata de que queden de la mejor manera, que no quede como la gota entera de silicón caliente. Y nos va a quedar de esta manera. Vamos a hacer uno más pequeño con los palitos medianos. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a ponerlo en forma de X. Y después vamos a ponerle unos palitos un poquito más cortitos. Si no tienes, puedes quebrar uno y ponerlo. De esta manera para formar el copo. Y de igual manera vamos a cortar unos cuantos palitos un poquito más pequeños. Para ponerlos en cada uno de los extremos de nuestro copo. Vamos a ir tomando uno para sacarle la misma medida a los demás. Y entonces ya los vamos a ir pegando a los palitos con los que ya habíamos formado el copo. Y asegúrate de que queden bien bien pegados. Para que no se estén despegando. Yo no sé, pero este año ando en modo navidad rústica. Así es que ando aprovechando al máximo todo lo que la naturaleza nos da. Y la verdad es que estos copos de nieve ya tenía días queriendo hacerlos. Y hasta que se me hizo. Están muy fáciles, no gastas nada y lucen muchísimo. Vamos a hacer otro, pero con ocho bracitos o picos, como le quieras llamar. Y este va a ir así liso totalmente, nada más que va a llevar más picos, más bracitos. Y lo vamos a hacer de esta manera. Igual voy a utilizar dos largos y cuatro chicos. Y los vamos a pegar solamente del centro. Asegúrate de que queden bien bien pegados con bastante silicón. Y vamos a hacer uno más con seis bracitos solamente. Como los que hicimos al principio. Lo vamos a pegar de en medio. Y después los otros dos extremos. De esta manera. Todo en el centro perfectamente pegado. Y a este le vamos a poner cuatro ramitas en cada uno de los picos o bracitos del copo. Va a quedar algo así. Y vamos a ir pegando cada uno de los palitos pequeños. Vamos a dejar los más anchitos en la parte del centro. Y en las orillas o en las puntas vamos a pegar las maderitas más delgadas. Vamos a pintar los que dejamos lisos. De color blanco con pintura acrílica. Si tú quieres los puedes dejar de este color, color natural. Pero yo lo voy a estar pintando de blanco. Solamente estos que quedaron lisos, que no tienen puntitas. Son los que voy a pintar de color blanco. Con una brochita así voy a estar pintando lo mejor posible. Y dejamos secar. Pintamos del otro lado también. Y ya tenemos nuestro primer copo blanco. Y a estos que les pusimos en las puntitas las demás ramitas. Vamos a pintarlos con barniz. Puede ser barniz color natural. Yo estoy utilizando el roble oscuro. Y con una brochita le vamos a empezar a pasar el barniz. Para que tomen solamente un poquito de color. Pero igual esto es totalmente opcional. Si a ti te gusta el color de la madera natural. Lo puedes dejar así y no hay ningún problema. Yo sí quise aprovechar que tengo este barniz. Así es que pues bueno. Yo sí los voy a pintar. Vamos a terminar de pintarlos. Y los dejamos secar perfectamente. Esta es la segunda idea. Vamos a hacer unos pompones con estambre. Que también utilizaremos como esfera. Marcamos un círculo con algún vasito. Alguna tapa o algo que tengas. Y en la parte del medio le vamos a marcar un círculo más pequeño. Y lo vamos a recortar de esta manera. Le abrimos un poquito más de la orilla. Para que pueda entrar fácilmente el estambre. Y vamos a marcar otra pieza igual. Y también a esta la vamos a recortar. Vamos a utilizar estambre grueso como este. Puede ser el color que tú quieras. Yo escogí blanco. Y vamos a poner las dos piezas de cartón de esta manera. Medimos y cortamos un cachito de estambre. Quedé más o menos a lo largo de estas piezas de cartón. Y vamos a empezar a enrollar nuestro estambre pasando por el hoyito. Que le dejamos en la parte de arriba. Y así vamos a estar enredando y enredando y enredando. Hasta que consideremos que va a quedar de buen tamaño nuestro pompón. Y para retirarlo vamos a cortar el estambre que estamos enrollando. Y vamos a hacer un nudo en el estambre que dejamos en medio del cartón. Y lo vamos a apretar muy muy bien. Y en medio de los dos cartones vamos a meter las tijeras. Y vamos a empezar a cortar nuestro estambre. De esta manera ya nos estará quedando nuestro pompón. Y lo retiramos de las piezas de cartón. Apretamos un poquito más y hacemos un nudo. Y también en la parte de arriba para que esto nos sirva de colgante. Peinamos un poquito nuestro pompón y le damos la forma que deseamos. Y así quedaron nuestras esferas de estambre. Y esta será nuestra tercera idea. Vamos a marcar en el cartón unos pinitos del tamaño que tú lo quieras. Y lo vamos a recortar. Vamos a recortar cuantos pinitos tú quieras hacer. Y con estambre del color que tú quieras. Yo ya hice uno blanco y este lo estoy haciendo de color verde olivo. Vamos a ir poniendo en el cartón unas gotitas de silicón caliente. Y vamos a ir enrollando nuestro estambre por toda la figurita hasta que hayamos terminado. Pegamos la punta con más silicón para asegurar que no se nos mueva. Para hacer decoraciones bonitas no es necesario gastar mucho. Y el estambre es uno de los materiales que más lucen. Por último le vamos a hacer un colgante con el mismo estambre. Así nos quedaron las tres ideas que hicimos con los palitos y los pinitos de navidad que hicimos con estambre. ¿Verdad que lucen muchísimo? Y lo mejor de todo es que ni siquiera gastamos la gran cosa. Puede ser que como yo tú tengas ya el material en casa. Y aquí en el pinito puse los colgantes de pompón hechos con estambre. Si te gustaron estas ideas regálame un like y no olvides suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal!